Buenas noches, aquí estamos con los compañeros y las compañeras haciendo esta celebración de arte. El tercer bloque va a ser un homenaje a todos los zapateadores y zapateadoras de Santiago del Estero. Queríamos nombrar a Dulcaro Sorango Saavedra, a Papi Ávila, a la India del Marambo, también la queremos nombrar, a Cristino Rodríguez, a Don Antupulco, también lo queremos nombrar. Y también así, de esta misma manera también, homenajear a los barcos de Santiago del Estero, cargados de tradición y de historia. Como por ejemplo, también lo tenemos al barrio Huaycón, de Santiago del Estero, al barrio 8 de Abril también, a todo el oeste, toda la gente de ahí también, hermoso. Aquí a la banda también, Central Argentino, lo tenemos a Villa Soacha, a Villa Unión. Un saludo para todos los changos de ahí del Dorrego, a los changos de mi barrio, que les llegue este cariño aquí con todo el corazón. Y bueno, vamos a seguir y vamos a presentar a los compañeros y compañeras aquí, que ahí están entrando. La tenemos aquí, a la Tami Soria. Hola, muchas gracias. Soy Azul, San Miguel de Tucumán. Un saludo para mis amigos y también a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá. La presentamos a la Cloti, en la percusión aquí, Claudia Silvestri. Baja Centro, un saludo a la gente de Mercado Unión. Baja Centro, un saludo a todos los bajos del siglo XXI y a todos los bajos oeste de Santiago y mi familia, un beso de orden. ¡Aplausos! ¡Vamos con Jorge Emanuel Rodríguez! ¡Baja Centro, la presentación argentina! ¡Aguante largo! ¡Baja Centro, la presentación argentina! ¡Aguante largo! ¡Vamos! ¡José Ángela Acuña! ¡Baja Centro, la presentación argentina! Un saludo para el barrio Pinca de Chamos y para mi abuelo Baudencio Acuña del barrio Bángel. Salud. Vamos con Mati Bolañez en la percusión. Un saludo para toda la banda y barrio Menéndez para mis hijas, mi arte es vida. Un saludo para el barrio Los Flores, Santiago, a mi hijo. Gracias, mi amor, te amo, mi madre, para vos y a mi padre. Y vamos a presentar al director y coreógrafo de toda esta movida, César Omar Silva. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar y por hacernos el aguante. Un saludo al barrio, a mi vida, a Cachillo y a Peque Coria, mi gran amigo de los zapatadores. Danza Sí continúa homenajeando a los zapateadores, zapateadoras y a todos los barrios de Santiago del Esté. Ahí vamos. Curito un saludo al barrio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!